Música Cuando hablamos de crisis, yo siempre pregunto, ¿pero de qué crisis estamos hablando? Porque, claro, todo el mundo ahora está asustadísimo por la crisis, porque está todo el mundo en el paro. Pero se olvidan de que hay 3.000 millones de personas que darían la vida por ir al paro. Y de esta gente no se ha acordado a nadie. Pues la crisis, pero ¿cómo es que no estábamos indignados por la crisis hace 5 años? Con la de gente que moría de hambre. Entonces, si salimos de la crisis, tenemos que buscar fórmulas que salgamos todos. O sea, el modelo de Occidente, de vivir en la opulencia, ha sido porque hemos explotado la tierra y a una gran parte de la humanidad. Música Han pasado ya dos años de esta entrevista y Joan Melet sigue recorriendo el mundo incansable con el convencimiento de que entre todos podemos cambiarlo. La fuerza de su palabra y la convicción de su discurso ya han provocado que muchas personas nos cuestionemos nuestra manera de estar en el mundo y la repercusión global de nuestros actos cotidianos. Sin embargo, como él mismo admite, aún queda mucho por hacer. Banquero de profesión y docente de vocación, Joan Melet es sin duda el máximo exponente de la banca ética en España. Hoy, dos años después, regresa a la Universidad de Málaga. Aprovechando su paso por la ciudad, acudimos a la presentación de su nuevo libro dirigido a los más jóvenes. Les invitamos a escuchar a esta voz libre, honesta y transformadora. Música En el Foro Económico Mundial, que se hace cada año en Davos, en Suiza, la ONG Intermonoxfam presentó un informe demoledor. O sea, el 1% de la población mundial tiene más recursos que todo el 99% restante. Hay 63 familias que tienen más que 3.500 millones de personas. 63 familias tienen más que media humanidad. No estamos suficientemente comprometidos. La gente sí, de ideas, dicen sí, 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 te dan la razón y lo sienten. Pero sí, 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 pero lo tienes que hacer tú, no te das cuenta. Entonces, este paso al compromiso de yo también tengo que cambiar, esto es lo que está costando muchísimo, muchísimo. Yo cuando era joven decían que esto era un problema de Franco, que nos manipulaba con el deporte, ¿no? Porque cada semana había un partido de fútbol. Ahora hay tres al día, fútbol, básquet, Fórmula 1, tenis, golf. Entonces, la gente está ahí, idiotizada, y perdón por la expresión, pero no encuentra otra mejor, o hipnotizada, o, a veces por eso digo, ahora de tanto éxito en las películas de zombies, o de Walking Dead, los muertos andantes, porque realmente somos zombies. Aparentemente parecen seres humanos, pero son muertos, o sea, es demasiado fácil manipular a la gente en esta época, no debería ser tan fácil. Entonces, esto hace que la gente no reaccione. La quiebra del cuarto mayor banco de inversión estadounidense, Lehman Brothers, ha acrecentado la crisis internacional del sector financiero. ¿Por qué se ha hundido? Porque estaba especializado en el mercado inmobiliario. En enero las oficinas de empleo registraron 57.000 nuevos parados en un mes tradicionalmente negativo para el país. Eslovenia despliega el ejército en la frontera tras la llegada masiva de refugiados. El ejército iraquí afirma haber destruido varias líneas de defensa del grupo Estado Islámico y avanza hacia Mosul. Napoleón, que era un estratega, Napoleón, no hablo de ayer, decía, infunde miedo y les tendrás dominados. O sea, entonces, claro, miedo desde que te levantas hasta que vas a dormir. Si incluso nos han dado miedo con la prima de arriesgo, que si la prima de arriesgo sube o baja, que no sé qué. Entonces, la gente ante el miedo, bueno, mira, yo mientras tenga un trabajo y esté bien, yo vamos tirando, no haga ruido, confórmate con lo que tienes. Como a veces hay gente que me dice, mira, yo si tengo salud y trabajo voy tirando. Y digo, vas tirando la vida, porque además de salud y trabajo, la vida tiene que tener un sentido. Se educa a los niños, ya en el miedo, diciéndoles que tienen que sacar buenas notas, porque el día de mañana, como no tengan una buena carrera, no se ganarán la vida. Todo este rollo, y al niño, la competitividad, tienes que espabilar porque está todo muy mal. O sea, esta imagen que se ha intentado dar dar, darwinista, de que el hombre es un animal, al final de la cadena de Voltivo, un animal un poco más inteligente, no es cierta, pero se está convirtiendo en realidad. No estamos viviendo como seres humanos, sino como animales asustados que luchan por sobrevivir. Y de tanto sobrevivir, ya hemos renunciado a vivir como humanos. Entonces, es un tema, hoy es un combate que va más allá de la economía. Estamos viendo un verdadero combate espiritual para ver el ser humano en el mundo o una marioneta manipulada. Entonces, tenemos que elegir cada uno donde quiere estar. Y esto no va a ser fácil. El problema de la economía mundial es que sobra dinero. Sobra tanto dinero en el mundo que no se sabe qué hacer con él. En vez de darlo, darlo para la cultura, para la investigación, para proyectos sociales, la gente que tiene dinero todavía quiere ganar más dinero. Como que esto trabajando no es posible porque no da para tanto. Entonces, se crea una economía especulativa que lo que hace es crear unas burbujas que reviendan. España, la crisis que está viviendo es porque la banca cortó el crédito de golpe. De golpe. Miles de empresas han cerrado porque se les cortó la financiación, diciendo que no había dinero. Es mentira. El Banco Central Europeo ha inyectado cientos de miles de millones de euros, cientos, por lo menos, doscientos o trescientos mil millones de euros a los bancos españoles, les ha dado para que puedan dar préstamos y lo prestaba al 1% de interés, para que pudieran dar préstamos. Se han dedicado a hacer otras inversiones. Más del 98, 99% del dinero que cada día circula en el mundo no es economía real, es especulación. Esto es un cáncer. Yo le llamo el cáncer social. Nada de lo que llevo encima lo he hecho yo. No lo sé hacer. No sé hacer unos zapatos, no sé hacer un vestido, una camisa. Lo han hecho por mí. Lo que hoy he comido lo han cultivado otras personas y me lo han cocinado otras y me lo han servido otras. El avión que vine ayer desde Barcelona aquí, lo pilotaba un piloto que yo no puedo. O sea, todo lo que necesito lo están haciendo los demás. Este es el principio de la economía. La dependencia mutua y de la dependencia mutua viene el apoyo mutuo. El problema es que hoy el dinero se ha sofisticado y ya empezó a ser, dejó de ser true, que pasó a ser moneda, papel y hoy todo es electrónico. Tarjetas de crédito, transacciones por ordenador. Lo electrónico, tú te olvidas. Vas a comprar, miras el precio y pagas. Si tú solo miras precio, estás olvidando que detrás hay un ser humano. Y hoy hemos creado una economía de precio, no de valor. No existe un precio barato. Es mentira, otra mentira. Detrás de lo barato, alguien lo va a pagar caro. Tú permitirías que tu hija o tu hijo trabajara en estas condiciones, en Marruecos, en Bangladesh, en India o en Birmania, un salario miserable en condiciones... No lo permitirías, pero tú lo vas a comprar. Entonces, esto es lo que hay que cambiar de un dinero. Dinero-relación. Siempre que utilizas el dinero, cuando compras o cuando lo llevas a un banco para ahorrar, o incluso cuando haces un donativo, esto va a tener repercusiones para ti mismo, para las otras personas y para el planeta. Vigila lo que haces porque tú eres responsable de tus actos. Aquí el gran problema es que el ser humano se encuentra aquí en el mundo, sabiendo que ha nacido en un momento determinado, sin saber lo que es la vida en un nacimiento. Sabe que va a morir, quizá ni de viejo. Y en vez de preguntarnos qué sentido tiene esta vida, he venido a hacer algo aquí, a hacer preguntas trascendentes. Yo voy a trascender después de la muerte, se acaba todo, sigue. Dejamos esto en blanco y la vida son cuatro días, vamos a disfrutar y vamos a consumir. Pero se está ocultando un dato, hay un pacto de silencio, yo creo que habría que hablarlo. Han aumentado los suicidios de manera espectacular. El otro día leía un informe y casi el doble de muertes por suicidio en el mundo que por asesinatos y guerras. O sea, las cifras son terribles. Lo que pasa es que hay un pacto de silencio porque si se publica, aumenta más. Entonces, tú no puedes decir en prensa que alguien se ha suicidado. Pero es así. La gente, o sea, países ricos, Noruega, Suecia, se ha disparado a edades más jóvenes. ¿Pero por qué? Porque lo tienen todo, menos un sentido a su vida. Y esto hay que decirlo. Entonces, bueno, pues que si trabajas y un buen trabajo y ganas dinero, ¿y qué? Y ganas dinero y compras y cada vez estás peor. Por tanto, la solución a los problemas no solo es externa. Hay que dar una respuesta interior al ser humano. Bueno, si esta necesidad, este hambre de respuesta no se alimenta, hay una inquietud insoportable, hay un vacío interior que intentamos llenar consumiendo. Consumiendo, consumiendo. Pues igual, te puedes comprar los grandes almacenes y sigues igual. O sea, todo niño, todo el día, te están delante de la mesa, delante de un libro, niños de cuatro o cinco años, tienes que aprender a escribir, a hacer números, te ponen un papel con un cuadrado, un círculo, pinta, pero no te pases de la línea. Mira qué bien, ha pintado el círculo, no se ha pasado de la línea. O sea, en vez de decir, niño, experimenta el color y disfruta, no, no, ¿cómo no se va a mover? Lo raro es que te lleva una piedra por la cabeza. Yo ahora, con lo apasionado que soy, me pone... Yo tenía una abuela que me contaba cuentos, y de los muchos cuentos que me contaba, siempre decía que me repitiera dos o tres que tenían que ver con una familia que tiene problemas sociales, una gente pobre, decía, cuéntame esto. O sea, ya de pequeño me preocupaban los problemas sociales. Entré en banca de casualidad. Yo, mi vocación era ser profesor, la educación es mi vocación. Y descubrí que la banca me gustaba porque era un tema social. O sea, a través del dinero yo conocía a la gente. ¿Sabes? Entonces, bueno, me gustó la banca, yo me sentía orgulloso de trabajar en el banco que trabajaba, hasta que empezó a cambiar. A finales de los 80, con la globalización, bueno, año 90 empieza a pervertirse todo, y allí es cuando descubro también el concepto de banca ética. Y cuando Trío 2Bank viene a España, a finales del 2004, noviembre creo que fue, y me dijeron, bueno, vamos a abrir la primera oficina, ya fue el año siguiente, 2005, me dijeron, hombre, llevas 30 años en banca, llevas 5 predicando la banca ética, pues esto te toca a ti, ¿no? No fue tan fácil, la verdad, porque en aquel mismo momento también me ofrecían prejubilarme, con lo cual había ahí, ¿qué hago? ¿Lo cómodo o la locura, no? Yo descubrí la libertad por primera vez en mi vida, entonces, o sea, a los 56 años, la primera vez que me he sentido libre. Perdí el miedo por primera vez en la vida, y ahora ya no hay que me pare, ahora ya he hecho más locuras todavía, pero es porque cuando ya pierdes el miedo, empiezas a ser tú mismo, y dices, hosti, te das cuenta lo que podemos ser y que no somos por el miedo, ¿no? Invito a la gente que lo hagan, o sea, ser uno mismo, pero esto solo puedes hacer si haces un trabajo interior. Yo hablo mucho con jóvenes, les cuento cosas mías personales, que no se dejen engañar, que no tengan miedo, que no se dejen manipular, que luchen por ser ellos mismos, que estudien mucho, pero que lean, que dialoguen, pero no por internet, que hablen, que se miren, que se abracen, que pregunten, que viajen, que luchen por descubrir quiénes son y cuál es su potencial, y que cuando lo encuentren, que luchen por sacarlo adelante, y que nadie les frene, porque cuando tenga una buena idea, la gente se empeñará en decir que no es posible, como decía a mí, uy, no es posible, no vale la pena que lo intentes, no lo conseguirás, pero esto es una guerra que acaba de empezar, yo soy muy épico, y como decía alguien, esto es una guerra, a la guerra hay que venir llorado de casa y a ganar. Sometimes there's things a man cannot know Useful fame and a use of gold Useful fame and use of gold There's no best return Open your eyes If you turn us on It's a new day despite Man, goza viva! ¡Esto es super flaco! ¡Vamos arriba! ¡Esto es super flaco!